La policía de la provincia nació cuando apenas esto se transformó en territorio. Es esta policía la policía que hacía de cartero, es esta la policía que hacía de juez de paz, es esta la policía que estaba en aquellos lugares donde había dos instituciones únicamente, la escuela y la policía. Por eso que a una de las instituciones más centrales que tiene el Estado provincial desde el gobierno también queremos aportar, y está la firme decisión de aportar para que tengan mejores condiciones laborales. Por un lado, en el día de ayer veíamos una inversión de 12 millones de pesos en todo el nuevo equipamiento de comunicaciones. ¿Para qué? Para que cuando estén en la calle, en los patrulleros, en los distintos lugares, para la coordinación de las distintas tareas de prevención, la policía de la provincia tenga el mejor equipamiento de comunicaciones que pueda tener hoy una policía para estar en el lugar cuando tiene que estar. Hace un mes atrás abrimos otra licitación de 18 millones de pesos. ¿Para qué? Para tener en los gabinetes criminalísticas los elementos que se necesitan para buscar mejor las pruebas de aquellos hechos delictivos. Y también la adquisición de un sistema AFIS de identificación de personas, con lo cual en un boliche bailable, en una ruta, en una cancha de fútbol, en cualquier lugar, la policía va a poder identificar digitalmente vía computación e internet a cualquier ciudadano rionegrino para ver si tiene o no tiene antecedentes o pedidos de captura. Junto con esto, estamos terminando ya una licitación para la adquisición de más de 90 vehículos, camionetas y patrulleros para ser entregados antes del fin de año, y estamos también a 30 días de entregar todo un equipamiento para el grupo COER, de transporte de nuestro personal COER y también el transporte de detenidos. Quiero finalmente dirigirme a las mujeres y hombres que hoy pasan a formar parte de la policía de la provincia de Río Negro. Ser policía es una vocación, y las vocaciones van más allá que un trabajo, ser policía significa la primer gran decisión de arriesgar su vida para proteger a otro, ser policía significa respetar las órdenes que legalmente dan los superiores, ser policía significa respetar la autoridad que la propia policía tiene en el marco de la legalidad, ser policía significa también muchas veces el desarraigo de vivir en distintas zonas, en distintos lugares de la provincia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.